El chato tiene plata, porque quiere impedir que el OU sea tricampeón, error de este pequeño señor, porque el OU va a ser tricampeón, porque el OU tiene la fuerza del universo y la fuerza del agarre de los cojones. ¿Qué nos falta? Un 9. Que Jan Ferrari no se equivoque en el 9, hermanito. Con un buen 9 y con el mismo equipo y con Busto, somos tricampeón. No, pero hay que mejorar el equipo, porque no vamos a ir a la Copa Libertadores con ese equipo. El equipo dio hasta donde dio para ser campeón, pero para enfrentar bien la Copa necesitas otro jugador. Concha, Calcaterra y siempre lo dije, Canchita González, un jugador cuyo apodo es Canchita, no puede jugar el OU. La OU es para un puma, para un león, pero no Canchita, la OU es Canchita. ¿Me entiendes? Bueno, yo a Diego lo quiero mucho, pero espero que no le vaya bien, definitivamente en este afán. Bueno, el OU tiene que comprar un 10, uno que pise la pelota. No digo Leguía, porque esas cosas no van, no digo Chale, esas cosas no van. 19. Está armado, lo demás va a ser un trámite. La OU ya es tricampeón. Dicho esto, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Lo dejamos con la chica de crónica.